Hola innovadores de Madrid. Es el momento de dar el paso, de aportar nuestro granito de arena y dejar huella en estos momentos de crisis sanitaria. Por ello, me gustaría anunciaros que el próximo 20 de abril comenzará el hackathon Reactiva Madrid. Esta iniciativa tiene como objetivo encontrar soluciones tecnológicas que nos ayuden a mitigar los riesgos y encauzar las oportunidades derivadas de esta pandemia para la progresiva vuelta a la normalidad. Las soluciones pueden ser de todo tipo, aplicaciones, visualizadores de sistemas de diagnóstico, predictivos, sistemas de alerta, sistemas de información, de concienciación, indicadores, entre otros. El denominador común de todos ellos es el aprovechamiento y explotación de los datos disponibles o que se puedan generar para la mejor toma de decisiones. Los ámbitos a desarrollar la convocatoria son los siguientes. Movilidad, orientada a evitar nuevos contagios. Impacto económico, soluciones para pymes, startups, emprendedores. Impacto social, soluciones tecnológicas para mitigar el efecto social de la pandemia. Puedes inscribirte en reactivamadrid.es a partir del 20 de abril. Os esperamos a todos.